Oración de la mañana del día de hoy, martes 26 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate conmigo, Señor, porque Tú sabes que te necesito. Acompáñame, protégeme y cuídame en este martes, pero sobre todo cuida de mi familia, porque Tú sabes que los quiero tanto. Amén. Señor Jesús, mi Rey de Reyes y Señor de los señores, aquí estoy en esta mañana tan hermosa para pedirte un favor. Enséñame a vivir correctamente. Enséñame a aprovechar todo lo que tengo y lo que Tú me regalas, mi Señor. Reconozco que en muchísimas ocasiones no sé vivir bien. Me confundo y caigo en tristezas que yo mismo me ocasiono. Hay veces, Señor, que Tú me conoces. Soy tan nervioso que me pongo a sufrir y desde luego no aprovecho nada, no sonrío y no me doy cuenta de las bendiciones que haya a mi lado. Por eso te pido, Señor, enséñame a vivir como una persona santa, una persona buena y una persona agradecida, de tal manera que siga adelante siempre, en las buenas, en las malas, y sobre todo quiero ponerme en Tus santas manos, Señor. Por eso te pido, enséñame a vivir apasionadamente, contento y disfrutando todo. Sé que Tú lo puedes hacer, Señor. Por eso te pido, no me desampares y concédeme la gracia de estar tranquilo siempre y en todo momento. Y hermoso Jesús, te pido también que sea Tu mano poderosa la que me acompañe, me proteja y me muestra el camino para seguir adelante. Por favor, Señor Jesús, cuídame como a la niña de Tus ojos, de tal manera que goce de Tu protección, siempre y en todo momento. Señor, mi Rey de Reyes, por favor, durante este día, cuida mis pasos, mi Señor, para que no me caiga, para que no tropiece. Y antes bien, siga adelante, contento, lleno de alegría, y sobre todo, con muchísimo entusiasmo. Oh, Señor Jesús, por eso te alabo y te bendigo, con todo mi corazón, porque me muestras el camino para llegar al cielo, y me enseñas que estoy en Tus manos, y que por lo tanto, no hay nada de qué preocuparme, sino simplemente agradecerte y disfrutar de Tu presencia. Por eso, Señor, enséñame a estar muy cerquita de Ti, de tal manera que aprenda a gastar mi tiempo contigo, haciendo oración, bendiciendo Tu nombre, y sobre todo, dándote las gracias, mi Señor, porque Tu misericordia y Tu amor, duran para toda la vida. Por eso, ayúdame a estar bien cerquita de Ti. Y durante este día, mi Señor, te pido que me ayudes a confiar plenamente en Ti. No quisiera que llegaran a mi corazón dudas, miedos y temores. Por eso te pido, ahorita en la mañana, enséñame, Señor, a confiar en Ti, para que pase lo que pase. No se me olvide que estoy en Tus manos, y que por lo tanto, no hay nada de qué preocuparme, sino simplemente disfrutar de Tu amor y de Tu misericordia. Pero, Señor Jesús, no sé qué me pasa. En muchas ocasiones, me falta más confianza en Tu amor y en Tu misericordia. Por eso, Señor Jesús, que Tu mano providente, me muestre el camino para aumentar mi fe, y para saber confiar plenamente en Ti, y en todo lo que Tú me regalas. Oh, Señor Jesús, agranda mi corazón también, para que durante este día, sea una persona comprensiva, empática, que sepa ayudar y apoyar a todos los demás. Quiero, Señor Jesús, ser una buena persona, y que mi familia sepa que estoy aquí para ayudarles y apoyarles en todo. Por eso, Señor Jesús, ayúdame, te lo pido, y que Tu misericordia se haga realidad en mi vida. Ayúdame también, Señor, en este día, para que pueda descubrir e identificar todas las cualidades que hay en mi vida, y que Tú me regalaste. Y es que hay veces en que me cuesta muchísimo trabajo confiar en Ti, en Tu amor, y en mí mismo, Señor. Por eso te pido, abre mi mente, para que pueda descubrir todas las cosas buenas que hay en mi ser, y para que recuerde que puedo seguir adelante, porque Tú me has regalado muchísimas cosas hermosas, con las cuales puedo defenderme ante esta vida. Oh, Señor Jesús, ten misericordia de mí, y del mundo entero, apiádate y muéstrame el camino para confiar en mí, para sentirme seguro y, sobre todo, protegido por Tu misericordia. Asimismo, Señor, te quiero pedir, protege mi casa, a mi familia, a mis amigos, que durante este día gocen de Tu protección, y que Tu preciosísima sangre se derrame sobre todos ellos, de tal manera que puedan seguir adelante, que se mantengan llenos de amor y de muchísima misericordia. Oh, Señor Jesús, apiádate de mí, te lo pido con todo mi corazón, y cuida de mi familia, para que el día de hoy no padezcan absolutamente nada, sino disfruten de la lluvia de bendiciones que Tú vas a derramar sobre ellos. Señor, en Tus manos pongo a mi familia, ampáralos, por favor. Y quiero decirte, mi Señor, que te amo plenamente, y creo en Tus promesas, en Tu amor, y en Tu misericordia. Por eso, Señor, ayúdame, y ven a mi vida. Por favor, no me abandones nunca. Sé que en este día, estarás conmigo, y por lo tanto, no hay nada que temer. Por último, Señor Jesús, quiero pedirte, por todos los papás, por favor, ayúdales a ellos, para que sean, varones prodigiosos, buenos padres, que cuiden a sus familias, que se protejan de la tentación, y ayúdales, te lo pido, para que nunca les falte amor, trabajo, y sobre todo, ganas de formar, una bella familia. Señor Jesús, cuida de todos los papás, y muéstrales el camino, para llegar a Ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros, Tu reino, hagase Tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros, Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros, Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora, permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital. Hermano y hermana, que tengas un día muy bonito, y por favor, aprovecha, y levanta las manos al cielo, para darle gracias a Dios, por todas las bendiciones, que de su providencia, recibes tú, y toda tu familia, porque la vida de la mano de Dios, es fantástica. Ánimo, los problemas de esta vida, son muchísimos, pero no te olvides, que la Virgen María nos dice, ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Espero que la reflexión, que has escuchado, te ayude muchísimo, soy tu amigo y servidor, el Padre Sergio, y por favor, no dejes de confiar en Jesús, y en su Santísima Madre, la Virgen María, todo va a estar bien, pero necesitas, confiar, y tener, muchísima fe. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!